Pregunta, yo sí quiero contestar que esta intervención del 5 de mayo ha sido una petición desde que llegué de diversos autores. Desde que yo llegué a la gerencia del Centro Histórico, los mismos empresarios se habían acercado en el mismo comité técnico del Centro Histórico, nos pedían e incluso urgían a una intervención en esta calle peatonal. No necesitamos, creo, y aunque nosotros tenemos el diagnóstico técnico porque es parte de nuestra función, creo que no necesitamos ni siquiera tener un diagnóstico técnico para saber que el 5 de mayo cualquiera que haya recorrido esta calle necesita de un mantenimiento. Por otra parte, sí quiero también decir que lo necesita a nivel diagnóstico básico, lo necesita también a nivel de conservación. El Centro Histórico se dice mucho que siempre regresamos al Centro Histórico, regresamos al Centro Histórico. Bueno, sí, porque tenemos una obligación ante la UNESCO por ser parte del patrimonio mundial de la UNESCO.